Hoy las aventuras de Chia, Raider salva a la patrulla, o no ha sido Raider. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos. ¡Hola aventureros! Hoy nos vamos de excursión. ¡Bien! ¡Venga patrulla, adelante! ¡Vamos! ¿Ya estáis todos? ¡Sí! ¡Adelante patrulla! ¡Quiero cambiarme de sitio! ¡Ya empezamos! ¡Agarraos patrulla! ¡Vamos a pasar un charquito! ¡Oh oh! Creo que es más profundo de lo que pensaba. Creo que en vez de salir, nos estamos metiendo más. Me pondré el traje de neopreno y saldré a empujar. ¡Uy, uy, uy! ¡Patrulla, no os preocupéis! ¡Os sacaré en un momento! ¡Vale, Raider! ¡Venga, Chase! ¡Acelera! ¡Oh oh! ¡Esto no arranca! ¡Este autobús pesa demasiado! ¡No puedo moverlo! ¡Tendré que intentar sumergirme y empujar desde abajo! ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Ay, Raider ha desaparecido! ¡Mira! ¡Está buceando! ¡Vamos, Raider! ¡Uy! ¡A Raider se le ha escapado un pedete! ¡Ya veo el bus! ¡Oh oh! ¡Estoy perdiendo aire! ¡No sé por qué, pero este sitio no me gusta nada! ¡Qué miedo! ¡Uf, chicos! Necesitaba subir a la superficie. Me estaba quedando sin oxígeno. ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Tengo que volver a sumergirme! ¡Cuidado! ¡Allá voy, patrulla! ¡Oh oh! ¡Es muy peligroso! ¿Dónde está Raider? ¡No le veo! ¡Mira! ¡Es Raider! ¡Lo va a intentar otra vez! ¡Ahí está el bus! ¡Tengo que subir muy rápido y empujarlo! ¡Allá voy! ¡Vamos, Raider! ¡Data prisa! ¡Tú puedes! ¡Uf! ¡Tengo que volver a intentarlo! ¡Pero este bus pesa demasiado! ¡Chase! ¡Prueba de nuevo! ¡Es imposible atirante! ¡El motor está lleno de agua! ¡Entonces tendréis que salir del bus! ¡No podré sacarlo con vosotros dentro! ¡Pesa demasiado! ¡Muy bien, Raider! ¡Allá voy! ¡Vamos, patrulla! ¡Tenemos que salir del bus! ¡Oh oh! ¡La puerta está trancada! ¡No podemos salir! ¡Rider, Raider, vamos! ¡Chase! ¡Llama por radio a nuestras papis! ¡Que vengan a ayudarnos! ¡Pobrecito! ¡Corre, Raider! ¡Data prisa! ¡La patrulla no puede salir! ¡Llamando a la patrulla canina! ¡Llamando a la patrulla canina! ¡Es una llamada de emergencia! ¡Socorro, papis! ¡Estamos en peligro! ¡Son nuestros peques! ¡Valos para allá! ¡Soy aquel nena! ¡Mirad! ¡Ya oigo el helicóptero! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Mirad dónde están nuestros pequeños! ¡Hay que sacarlos de ahí! ¡Rápido! ¡Hay que darse prisa! ¡Se les está inundando el autobús! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Rápido! ¡Hay que lanzar el gancho! ¡Corre! ¡Tira! ¡Fuerte! ¡Es imposible! ¡Es demasiado grande! ¡No puedo! ¿Qué vamos a hacer? ¡No te preocupes, Skye! ¡Voy a por mi supercamión de bomberos! ¡Sí, bien! ¡Socorro, mami! ¡Socorro, mami! ¡Mirad! ¡Ya llega Marshall! ¡Sí! ¡Vamos, Marshall! ¡Alarga la escalera! ¡Tú puedes! ¡Venga, Marshall! ¡Venga, Marshall! ¡Mira! ¡Es Raider! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Para intentar levantar al bus! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad! ¡Es Raider! ¡He podido levantarlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le decimos que hemos sido nosotros los que hemos levantado el autobús? ¡No! ¡Déjale que se crea un superhéroe! ¡Mira qué contento está! ¡Soy más fuerte que Hulk! ¡Mira! ¡Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande! ¡Compártelo con tus amigos! ¡Y sobre todo, suscríbete al canal! ¡Es gratis! Aventurero, aquí tienes la pregunta ¿Quién rescata a la patrulla? ¿Rider? ¿Marshall? ¿O Skye? Puedes dejar la respuesta en los comentarios Las aventuras de Chía y el Pollo Loco Y hoy Aquí van los saluditos Y empezamos por Eder de España Joshua de México Y Agustín Barrio Nuevo de Argentina Y a los demás Os iremos saludando en los próximos vídeos Seguro Lo que pasa es que sois muchos Y tenéis que tener un poquito de paciencia Y sobre todo Tenéis que acordaros de darle al like Y suscribiros al canal Que es gratis Así podréis ver todos nuestros vídeos Un besazo de Chía Y os esperamos en el próximo vídeo Las aventuras de Chía La patrulla La casa de la playa Encantada Si nos dejas tu nombre Vaya Vaya Vemos que te gustan mucho los animales Tienes la casa llena Pues sí Mirad Tengo perritos Tortugas Lagartijas Gatitos Coballas Mirad Conejitos Ya está una lechuza Ya estoy aquí con la escalera Venga Manos a la obra Mucho cuidado Marshall Está muy alto Ánimo Marshall Ya casi lo tengo Ja 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 Ya tengo a la patrulla en mi casa Es la bruja Barabim Barabam Mis animalitos Y el salvaje Se convertirán La patrulla No saldrá viva de aquí Pobrecito Venga Marshall Ya es tuyo Sí Ya lo tengo ¿Qué ha pasado? ¡Socorro! ¡Corre Marshall! ¡Se están transformando todos los animales! ¡Corre! ¿Pero qué dices Marshall? ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero de dónde ha salido tanto bicho? No te preocupes Ravel No tardarán en marcharse Ya no tienen nada que hacer ¿Ves? Se han cansado de esperar Ya se han ido ¡Qué bien! ¡Podemos salir! Bueno Vamos a disfrutar de un bonito día de playa Esta casa es una chulada ¡Ja! Si se piensa en la patrulla Que van a salirse con la suya en Halloween ¡Pan listos! ¡Sí, mala! Para bim, para bam Miles de monstruos aparecerán ¡Me persigue un fantasma! ¡A nosotros nos persigue un esqueleto! ¡Socorro! Yo estoy rodeado por un zombi y un cuervo ¡Un esqueleto sin piernas! ¡Aquí dentro también hay bichos! ¡Corre patrulla! ¡Corre! ¡Socorro chicos! ¡Esto es una casa encantada! ¡Corre! Patrulla, no podemos huir Tenemos que prenderles una trampa ¡Es cierto! No podemos dejar a todos esos bichos por vaya aventura ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Una trampa! ¡Muy bien, Chía! ¡Prepararemos una trampa! ¡Venga patrulla! ¡Nos persiguen! Aquí será un buen sitio para poner la trampa ¡Venga! ¡Hay que cubrirla! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora solo queda esperar! ¡Mirad! ¡Ya vienen! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Mirad chicos! ¡Ya los tenemos! Si te gusta el vídeo, dale un like muy grande Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal ¡Es gratis! ¿De qué color es el gato que se ha subido al tejado? ¿De qué color es el gato que se ha subido al tejado? Podéis dejar la respuesta en los comentarios ¡Adiós! 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 Hoy en las aventuras de Chía tenemos muuuchos saludos y empezamos por Alejandro de Oxaca que nos dice que su mamá le ayuda a escribir Karen de Puerto Rico Maite Ramón de República Dominicana Saray Benicio Imaya de Mendoza de Argentina que le gusta mucho ver nuestros vídeos Cosinsa Carlos Jean-Pierre Ávila de Ecuador Ale Cristian de España Icari Sara Lucía Suárez de Colombia Néstor Jesús Velásquez Gael Salomón Márquez de 4 años de Villa Alemana en Chile Leonel Ricardo de Nicaragua Pau Eric Armán de México Diego Manuel del Salvador Ismael Mai y su hermanito William Liam Josué Quintana Ivana Ángel y María de Colombia Y a los demás os iremos saludando en los próximos vídeos Las aventuras de Chía y el Pollo Loco